Música Me intriga mucho una cosa Con 19 años fuiste cara de Kodak Para todo el mundo Capaz que ahora no suena tanto para muchas generaciones Kodak Porque el rollo de fotos no es tan lo que era Ni la foto revelada Pero a mí me suena que es muy pesado Ser cara mundial de una compañía Del prestigio que tenía en ese momento Kodak Siendo una adolescente montevideana Sí ¿Cómo se maneja eso hasta en el ego, te diría? Bueno, en principio voy por parte Empiezo por atrás El ego lo tengo muy bien manejado Desde que soy una niña Y la verdad que lo tengo bien acomodado en los cajones En donde se debe tener Y eso es bien importante En todos los sentidos de la vida Para cualquier trabajo Y para cualquier vínculo Y lo de Kodak Fue a los 18 Y te diré que Uno menos todavía Uno menos todavía Medio que recién cumpliditos, te diré Y fue una movida extraña Porque yo fui a hacer un casting En donde tenía que actuar Con un chico que hacía de mi novio Y era como Nos tirábamos en un sillón Y como muy románticos Y él me sacaba fotos Y bla, bla, bla Entonces yo en ese momento Estaba Estaba haciendo la U2 La U2 de periodismo Entonces Llegué al casting Creo que fui la última En hacerlo Y me llaman Y me dicen ¿Quedaste? Y cuando yo Me di cuenta La magnitud que tenía Yo me iba A Estados Unidos A hacer Ese comercial Y era Condición sine qua non Saber nadar ¿Quién había pasado De la infancia En aguas dulces Tirada en el agua? Yo ¿Pero qué pasa? No sé nadar Ay, no te puedo creer Créelo porque es verdad ¿Qué hiciste? Se me da miedo O sea, yo Mirá que las olas Me han tirado Y no han podido Pero Pero Claro No sabía Cuánto tenía que saber Tampoco La cuestión Que me mandaron A clases Me acuerdo que fui Al Defensor Sporting Tenía toda la pileta Del Defensor Sporting Para mí sola Te mandaba En un horario especial Y me hacían tirarme Por adentro De unos aros Es una cosa muy loca Era Muy loca Entonces Este Bueno Luego Este Cambió todo Que fue Bueno Que fue un poco Ahí fue Tuve que tomar Una decisión Que siendo Teniendo 18 años Por ahí es un poco Un poco complicada Yo hago un casting Que era Bueno Sacaron Que mi novio me sacaba fotos Pero ¿Qué pasa? Me dice No, cambiaron La historia Vos tenés que entrar A la playa Paradisía Con no sé cuánto Y te tenés que sacar El corpiño Y la parte O sea El soutien Y la bombacha Digamos El bikini Y dejarlo flotando Es un pequeño cambio Y yo dije Uy Qué cambio Me dicen Pero esto es familiar No te va a ver nadie Porque claro Kodak Eran para las cámaras Sumergibles De Kodak Y bueno Justamente Abajo del agua Quedaba todo Quedaba Claro Pero ellos Iban a poner un pescadito Que fue lo que se hizo Ahí va Entonces yo tenía Como un conflicto Nunca me había visto Un hombre desnudo Inclusive Entonces tenía un conflicto Y yo Dije Pero ¿Cómo es esto? A ver Voy a hacer Kodak Es un Familiar Voy a ir con un equipo Uruguayo Con el cual Vengo trabajando Desde que soy muy chica Bueno Y todo eso Lo consulté con mi padre Y mi padre Es mucho más pro que yo ¿Sí? Mi padre es mucho más pro que yo Y me dijo Ay, Varina Pero no vas a parecer desnuda No se te va a ver nada Me dijo Relajate Vas a estar en el agua flotando Y bueno Y bueno Y de ahí Obviamente que acepté Fue un trabajo Precioso Cansador Estuve al final Como Mirá No se podía filmar Porque en el arrecife No se encontraba El que querían Después te cruzabas Con la gente Que estaba buscando La ciudad perdida De la Atlántida De la Atlántida Estaba solamente el director La chica que me maquillaba Después era todo un equipo Gente del Uruguay Pero mucha gente de allá Norteamericanos Cubanos Bueno Toda la gente que vive en Miami Pero fue una experiencia Fuerte y linda Y en aquellos momentos Hoy la repercusión La notarías muy rápido Porque en redes Estarías por todos lados O cosas así En aquel momento Igual de alguna manera Te tenés que haber enterado De cómo repercutiste Capaz que porque alguien En Tanganyika Dijo Compré un rollo de fotos Y vi tu cara ¿Cómo te enteraste? ¿Qué supiste? No, porque como era O sea Era la publicidad Pero no Yo no aparecía En la foto Digamos De la cámara Porque eran esas cámaras Que vos comprabas Sacabas fotos Debajo del agua Y después las tirabas Que eran descartables Claro Claro Al ser descartables Pero no Sabés que no No tuvo O sea De hecho Tengo la pieza En VHS Estamos vendiendo cédulas Sí, sí Por Dios Que no sé ni dónde estará Porque la verdad Que es una joyita Pero Pero está Tengo Bueno Fotos miles Millones de fotos Y fotos Y fotos que sacaban Que no sé quién Las sacó No me acuerdo Fue con Cali Ameglio Con Carlos Ameglio El director ¿Ahí va? Este De la agencia Cali Es un director De De publicidad Y también De cortos Y películas Que ha hecho en el Uruguay Muy reconocido Y bueno La verdad Que la pasé bien O sea Era igual Imagínate Que me pintaban el cuerpo Porque claro Me habían elegido a mí Pero por otro lado Querían que estuviera toda tostada Le digo No señora Yo soy blanca La niña porcelana Soy blanca Entonces La maquilladora Me pintaba Me pintaba Y bueno Y después No, hoy no Porque el agua El no sé qué El no sé cuánto Y ahí íbamos de nuevo ¿Y cuántos días estuviste ahí? Mirá, mirá En esas idas y vueltas Dos semanas Y después Para una pieza que puede durar 40 segundos Sí Sí Y es así Es así Tenemos una hora para conversar con Varina ¿De César o de César? ¿Cómo preferís vos? Mirá Yo lo castellanicé En realidad es de César Muy bien De César De César Porque apareció el modelaje Y terminó desfilando En Italia y Estados Unidos Hoy La historia propia Es de Varina de César Empezaste como modelo Creo, si no estoy mal Con el dato 13, 14 años ¿No? 10 10 No, pero con 10 En publicidad No, 10, claro 10 en publicidad Que fue hermoso ¿Llegaste a tomar Granadina Geraldine? Sí ¿Era rica? No Ahora se puede decir Porque no está en plaza No, la publicidad Que es horrible Fue mi primera publicidad Dirigida por el queridísimo Enrique Almada Yo siempre lo cuento Porque yo estaba deslumbrada Deslumbrada Yo veía todo En un momento Que era figura todavía De Calegrón En el humor Del Río de la Plata Yo veía todo Todo el set De lo que era de Calegrón Y para mí era Yo con 10 años Yo ya sabía Que yo quería actuar Yo quería ser actriz Para mí Eso era todo Y que de casualidad Me hayan elegido Por haberme visto En una fiesta En mi barrio Que fue En el Unión Atlética Van a decir Que hago propaganda Siempre Unión Porque este es un programa Hincha de Unión Atlética Ah bueno Pero fue ahí Fue ahí Yo estaba bailando 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 Y con mi pelo rubio Que es súper mega largo Y yo bailoteaba Y se me acerca una señora Y me dice ¿Querés hacer una publicidad? Y yo 10 años Sí A mi mamá Le tengo que preguntarle Y ahí se empezó a dar Y bueno Iba A lo del modelaje Porque tengo la siguiente intriga Sí Se piden Se piden entre comillas Físicos distintos Para el modelaje A lo largo del tiempo Sí Cuando empezaste a modelar Se pedía Se buscaba Que la modelo Tuviera un tipo de cuerpo Y ahora otro Sí Contame ¿Cómo ha ido cambiando eso? ¿Cómo era cuando vos empezaste? Sí Cuando yo empecé Tenías que ser también muy alta Yo no soy muy alta La gente piensa Porque tengo extremidades largas Brazos largos Pero se pedía una altura Era el momento De las modelos Muy muy altas Y muy 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 delgadas Pero Yo la verdad Que entré a trabajar A los 13 14 años Yo entré a la agencia De Carlos Cámara Que es como Mi padrino Mi tío Mi amigo Mi hermano mayor Que lo adoro Y que Nada Bueno Mantenemos un vínculo diario Te diré Y este Y Y empecé a hacer Publicidades Y Y fotos Con A esa edad A los 13 años ¿Por qué? Y fotos Claro Que me transformaban Tenía 13 14 15 años Y me maquillaban Hacía mucho beauty Y me maquillaban Y parecía como una mujer De 20 y pico de años Porque Mirá Ahora que dijiste eso Hoy cuando estábamos Preparando la nota Y conversábamos con Cristian Yo le decía que mi recuerdo En esa época Es la época Tal vez de mayor auge De los desfiles De Roberto Giordano O por ahí Que de repente Eran desfiles Que se hacía uno en Uruguay Y tres en Argentina Y en alguno de los canales Tenías cuatro sábados de corrido Los desfiles de Giordano Y con buena audiencia Ahora Las modelos En mi recuerdo Capaz estoy errado Y vos me podés corregir Generalmente eran gurisas Adolescentes Sí ¿Qué recuerdo tenés de eso? Porque era como una exposición Muy grande La veo hoy Para niñas Era una exposición tremenda Lo que pasa que Mirá Acá tengo Yo nunca hice Los desfiles de Giordano Porque Según Carlos Yo era como Muy difícil Muy complicada Porque yo me iba A aguas dulces En el verano Enero te estabas Así el mes entero Siempre Yo enero Yo terminaba La escuela El liceo Y yo me iba Todo el mes de enero Con mi familia A acampar Durante Bueno Después pudimos Comprar una Una casita Y todo eso ¿Es cierto que a la carpa Ustedes le decían Bazar Mitre? Sí Bazar Mitre ¿Por qué? Y porque teníamos de todo De todo De todo Pero todo lo que se te pueda ocurrir Yo tenía todos los modelos Y todos los looks Para ir a los bailes infantiles Era una locura O sea Mi madre me hacía Iba a la modista En esa época era como que Se utilizaba mucho Iba a la modista Y tenía muchos bailes infantiles Iba a la peluquería En aguas dulces Y mi madre me pintaba Las uñitas Y me hacían la trenza cocida Y bailes de niños ¿No? ¿Y eso lo mantuviste A la adolescencia? Y digo Para retomar Y yo no iba A los desfiles de Jordano No iba ni al casting No me interesaba No me Porque claro Yo nunca quise ser modelo Bueno Eso me contaste La realidad Yo no lo podía creer Es cierto Nunca me interesó Nunca Nunca Es como algo que Que a alguien No le interesa Se transforma Bueno En su trabajo Durante mucho tiempo Y bueno Porque bueno Las cosas llegan De determinada manera Y bueno Y fue lo que Yo supe aprovecharla Y estoy sumamente agradecida Porque gracias al modelaje Yo pude ganar dinero Pude viajar por el mundo Conocer lugares Que por ahí No hubiera ido Bueno Como la isla esta que decías Bueno Como esta isla Por ejemplo Poder ir a Costa Rica Y pasarme dos semanas En Costa Rica En unos hoteles maravillosos Poder haber trabajado Obviamente en París En Milán En Barcelona En México O sea He trabajado En muchísimos países Y eso se lo debo Todo al modelaje Entonces yo estoy Gratamente agradecida Y la realidad Era que Claro A mí me venían saliendo Trabajos Yo iba a los casting Que daba para las publicidades Nosotros siempre hemos sido Un país de servicio Porque hay muy buenos profesionales La industria audiovisual Se genera mucho De Uruguay Muchísimo Entonces siempre se vino A filmar muchísimo No es una cosa de ahora De hace muchos años Se vino a filmar muchísimo Yo hacía comerciales Para Holanda Y tenía 15, 16 años Y para México Para, bueno Países que ni sé los nombres Porque eran para varios De hecho Entonces siempre fuimos Como un país de servicio Donde hacíamos muchas cosas Para el exterior Y bueno Yo hacía muchas cosas Para el exterior Entonces está Yo iba a los casting Y quedaba Entonces está Salía del liceo Me iba al casting Quedaba Hacía la publicidad O no quedaba Pero digo Y de repente Faltaban dos semanas Y se transformó Mi trabajo Listo Fue así No hubo No fue una cosa Craneada O que mis padres Quiero la nena modelo No Y siendo que no era Tu deseo ser modelo ¿Te costó después aceptarlo? ¿O dijiste Bueno no Se está dando Sigo No lo pensé Seguí Seguí para adelante Seguí para adelante Porque cuando tuve La oportunidad De que me De que me convocaran La agencia Fation De Milán Para ir a trabajar Y sí Dije que sí Y ahí tuve que tomar Una decisión Que era dejar La facultad de ciencias De la comunicación En tercero Porque la realidad es Eso Estás acá Sentada Calentando silla Y estudiando O te vas Por el mundo Pero además Es una posibilidad De crecimiento Muy grande Calculo yo De crecimiento Y de conocer el mundo Que era lo que me interesaba A mí me interesaba Me interesaba mucho viajar Y poder sustentarme Con mi trabajo Entonces Y tampoco creo Que tuve mucho tiempo Porque fue una cosa De nueve días Tuve que decidirlo Fue como una cosa Mira Te eligieron de la agencia tal Y es ahora Y es ahora Y bueno Y tuve el apoyo De mi familia Y de mi novio Estaba de novia Y la verdad que Fue muy fuerte Porque Porque es muy solitario El tema No te vas con toda tu familia No Tengo jugador de fútbol estrella Que se lleva Al barrio No No, no Uno es un número más Que llega a un país desconocido Donde hablan otra lengua Y te tenés que empezar A manejar sola En metros Desde el día uno Y ir a casting Y casting Y casting Permanentemente Y es cierto Que los castings Ahora que lo decís Son distintos Y que en muchos casos Te servía más Mostrar el book El book O sea Las fotos de publicidades Que habías hecho antes Y demás A que te vieran así Cara a cara O sea ¿Valía menos este encuentro? Ni te miraban ¿Cómo es eso? Yo no pensaba Que soy tan charlatana Y me preguntaban ¿De dónde sos? Entonces le decía Uruguay Uruguay ¿Dónde queda? No La gran mayoría Me sorprendió Conocí O sea Sabían Entonces Ellos flipaban Como que De Uruguay Te viniste acá A Milán Yo creo que No sé si Yo tenía un muy buen book Porque yo había trabajado En Argentina Y había trabajado Con grandes fotógrafos Argentinos Traducirme Que quiere decir Un muy buen book Yo supongo Muy buenas fotos Bueno Vamos a ir Claro Porque la gente también No debe saber Inclusive Lo que es un buen book Es Es lo que El material que vos llevas Es tu carta de presentación Tu linkedin Digamos Así va Tu linkedin Entonces son fotos De trabajos realizados En donde Te muestran En diferentes Actitudes Poses Sin maquillaje Con mucho maquillaje Con el pelo para arriba Para abajo Para el costado Con una pose Nada sexy Con otra super sexy Y yo como evaluador Que tengo que mirar En un book Y bueno Ese uno que querés Si vos querés A mí me decían Que yo era muy camaleónica Entonces que Que podía Dar esa chica Super sexy Y esa chica Desamparada Claro Claro Y yo llegué a Milán Con las fotos De Argentina Y de Uruguay Y tenía muy buenas fotos De Argentina Entonces Cuando llegó a Milán Hice mi primer casting Al tercer día de llegar Y quedé ¿Eso es suerte? ¿No? Sí ¿Cómo lo ves? No, talento Digamos Tarro Sí, tarro Vamos a decir tarro Se puede decir culo también Se puede decir Sí Sí Más culo que cabeza Ay, qué horror Le digaste bárbaro Y ahí arrancás Una carrera En Italia Yo me imagino No sé El fútbol Se juega igual Acá que allá Pero cuando se llega a Europa Se cuenta con otra infraestructura Y los jugadores se desarrollan más ¿Hay un paralelo posible Entre eso Y el modelaje? Mirá Lo que pasa que yo Que tal vez Ahí puede ser Que haya cometido No sé si un error Pero Yo iba Trabajaba dos, tres meses Y quería volver a mi país Entonces Yo me venía Y la agencia me decía No, pero tenés un trabajo en Roma Te tenés que tomar un avión A ir a Roma a trabajar No, no, no Yo ya tengo el boleto Yo ya quiero volver a mi Me voy a Aguas Dulces Yo no quiero volver a Uruguay Yo ya llegué Ya trabajé Ya tengo mi cuentita Ya pagué El lugar donde yo vivía Yo vivía con una polaca Y una estoniesa De una chica de Estonia ¿Verdad? Sí, muy humilde Que hablamos mucho Con la estoniesa Me decía que estaba loca La estoniesa Porque claro Yo Mi inglés era malísimo Y claro Y yo le hablaba Y le preguntaba cosas Sobre su vida Sobre cuando se separó Y se separó Los países Estonia Bueno Y bueno Ella me decía Que era una familia muy humilde Y yo la quería como cuidar También a ella ¿Una casa de tres modelos? ¿Ella también era modelo? Sí Ella era modelo Y no trabajaba nada No hacía nada Y a mí me angustiaba mucho Me angustiaba mucho Verla Porque yo la verdad Siendo una afortunada Yo fui con dos valijas Tres valijas Con ochenta pares de zapatos Con ochenta buzos Y abrigos Y ella tenía dos pares de zapatos Un abrigo Entonces me daba como Ganas de protegerla ¿Y cómo se establece la convivencia? Porque vos acá con poco más que adolescente Me voy a ir con dos o tres amigos Podemos pagar un alquiler Y nos independizamos todas juntas Y es gente que ya conoces Y que vos elegís De alguna manera No, acá ¿Cómo es eso? No, acá no Y capaz que van al mismo casting Hay competencia incluso Ah, sí, hay competencia Pero yo siempre lo viví como Como un juego en realidad Yo siempre que voy a los casting Nunca me quedaba con Ah, quedé Nunca llamaba a preguntar si quedaba O sea, yo iba Me encontraba con mis amistades Con mis compañeras Y siempre se generó un buen vínculo Siempre hubo buena onda Yo no sentí nunca esa competencia Esa cosa que te come la cabeza O se lo sentís ¿Viste? Nunca Ni acá ni en el exterior Con el paso del tiempo Supongo que Aunque no era la vocación Que vos tenías pensada de antemano Lo habrás disfrutado Me da curiosidad saber Qué es lo que se disfruta Cuando uno está pasando por la pasarela Cuando estás haciendo tu O estás llevando y luciendo la ropa Y demás Y bueno, es una energía que es única Pero más allá de la pasarela Que yo he desfilado bastante Bueno, o en las fotos En las fotos Yo más que nada en las fotos Era como seducir la cámara Era ese momento de seducción Ese momento de De ese juego con la cámara Para mí Lo disfrutaba muchísimo Y notabas en algún momento Decías Lo logré Salió Sí, yo sentía Sí, sí Lo sentía Es una sensación física Sí, es una sensación física Es como Como algo No sé Lo sentís Inclusive sentís Tu mirada Tu todo O sea No sé cómo te observás De tal manera que decís Yo sé que esta foto Que acabo de hacer Es la foto Mirá Hoy hice el paralelismo Con el fútbol Pero no lo hice inocentemente Lo hice a propósito Bien, de ganache Pero hice a propósito La comparación con el fútbol Porque Por esto El futbolista Tiene que trabajar El deportista En general Tiene que trabajar su cuerpo Muchísimo A niveles incluso No naturales Para tener un rendimiento brutal Para ser parte Además de un negocio De miles de millones de dólares Y aplausos Qué bueno lo que hace este tipo Nos ponemos la camiseta Y gritamos su gol Lo defendemos Una modelo Tiene que trabajar su cuerpo Tiene que cuidarlo También para Después que sea parte De una industria Que mueve millones Pero son frívolas En el concepto Del que lo ve desde afuera ¿No? ¿En algún lado Entendés esa diferencia De por qué Se vieron la cosa? Está muy bueno Sí, nunca lo había analizado Desde ese lugar Porque es verdad La modelo Que se entrena O la chica Que se entrena Tal vez Como a la gente Le gusta rotular Sería frívola Él que se entrena Y el jugador Que tiene que estar Entrenándose permanentemente Es un profesional Es un profesional Y bueno Son las cosas Que uno tiene que ir cambiando Y que vamos aprendiendo Entre todos ¿Y se te ocurre Alguna explicación posible Para que tengamos Esas dos miradas? Y bueno La sociedad La sociedad Que considera Que ese tipo de cosas Este Como hacer una publicidad O enfrentarse a una pasarela Mostrando ropa Es algo tilingo Es algo Que no aporta No aporta en nada Y bueno Y el fútbol Evidentemente Aporta Aporta otra cosa Aporta otra cosa Porque la verdad Que otra explicación No tiene Nosotros Este Y los que somos responsables También Porque ojo A nosotros nos pueden ofrecer Un montón de comerciales Y de publicidades Pero yo he decidido No hacer ciertas publicidades Porque no me interesaba El producto Y yo vivo de mi trabajo Viví del modelaje Pero si hay productos Que no me interesan O que yo no me siento Que soy parte O no les creo O violentan un principio tuyo O violentan Sobre todo eso Voy a decir que no Y me ha pasado La verdad que esto Yo no lo quiero hacer No me interesa Claro Pero ahí no se ve No se dice Que responsable La modelo Que conciencia Política Social Que tuvo No No se dice El mérito ahí No aparece nunca No, no Generalmente sí Hemos sido muy criticadas Las modelos En el mundo Las grandes modelos Han sido Sumamente también Criticadas Desde sus cuerpos Hasta todo Pero el mundo Del modelaje Es un mundo lindo O sea Yo Claro Uno puede hablar También de lo que Le sucedió a uno Tu experiencia Fue linda Claro Mi experiencia Fue realmente linda Yo hice Hice amistades Conocí gente Maravillosa A mí me robaron En 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 Francia En París Que fue como Bueno Fue como una película Eso Sí Es más Con persecución Y todo Con persecución Y todo En la moto Un desconocido Claro En la moto Porque es buenísima Ah Es buenísima Sí Yo venía De Yo en ese Cuando fui a París Yo vivía con unos chicos De mi edad Y ellos me dieron su Su cuarto Pero después compartíamos Éramos como una familia Entonces Era muy lindo Ellos me cuidaban mucho Yo de hecho Cumpleaños Y ellos Me hicieron un regalo Me llevaron A pasear Yo me hice Muy amiga de ella Mantengo la relación Con Emily Emily Y Y este Y el día que me roban Yo había comprado Lo que se llamaba La carta orange Que era la carta De todo el mes Del metro El STM Digamos Claro Pero lleno de plata Exacto Pero es una fortuna ¿Entendés? Una fortuna Y una chica me roba Yo venía así Cansada De haberme Subido a 80 metros Para realizar los castings Y una chica Viene con toda la violencia Atrás Y yo tenía mi book Así Que pesaba Y la cartera La tenía acá Y me arranca la cartera Yo me quedé Con un vestido Así tipo tubo Imposible correr Unas gotas de cuero Por acá Con taco Y mi book En el medio De París Entonces un Un Este motocicleta Un chico Que estaba en una moto Me dice Vení que yo la ve Eso ve No sé Y yo A mí Me subía la moto Y la Claro La corrimos Pero claro Se metió en un metro Y ahí Olvidate Olvidate Después tuve que ir Iba a la comisaría Y en la comisaría Bueno no nos entendíamos No me permitían llamar Al Uruguay Yo desesperada Tengo las tarjetas Mi pasaporte italiano Decía yo Tengo mi pasaporte italiano No me puedo ir del país Bueno enseguida Yo llamé a la agencia Y en la agencia Me solucionaron todo Yo llegué Y al rato Que estoy en la agencia Llega un chico Con mi cartera Que la había encontrado En el metro Y yo Veía que se quedaba Que se quedaba Que se quedaba Y yo ¿Qué querrá? Porque yo no tengo Un peso para darle Me fijo Y la chica No se había dado cuenta Que me habían quedado Me dejó el pasaporte Me dejó el pasaporte Pero me había sacado comida Inclusive La carta orange Todo eso Y toda la plata Por supuesto Y que yo había cobrado No porque había cobrado Encima Era todo Era todo completo Tenía los documentos Tenía Justo ese día Había salido Con el documento propio Porque siempre salía Con una copia Y yo decía Dios mío Y aparece este chico Que antes había llamado A la agencia Y yo decía Me fijo así Estaban escondidos Diez dólares Diez dólares Porque me invitan No se trataba la hora Diez dólares Y hago así Para darlo En agradecimiento A todos Su movida Y me dice No de ninguna manera Y veo que se queda Se queda Yo ya estaba nerviosa Estaba sin trabajo Y pidió trabajo En la agencia Mirá Qué bien Pero no me aceptó Esos diez dólares Y le pudiste dar una mano Para conseguir el laburo Y yo Se dieron cuenta Que era una persona De bien Sin duda Y esas cosas Son las que Las que guardo Y atesoro Y las que puedo Las que recuerdo En el tiempo Y me emocionan Sin duda Nos quedan dos bloques De charla Con una chica Asidua de aguas dulces Asidua Qué palabra Me quedó pendiente Una pregunta Del trabajo Del modelaje En el vínculo Con el fotógrafo Porque Vos decías Por ejemplo Que eras muy versátil Como para dar Imágenes muy distintas Y yo veo que muchas veces Hay imágenes Que parecen ser muy sexys Pero yo las veo Y me parecen Absolutamente antinaturales Porque es como Que al mismo tiempo La modelo tiene que mostrar La cola Las tetas y la cara Entonces tiene que hacer Una especie de contorsión Circense ¿Cómo te pide un fotógrafo eso? ¿Qué te dice retorcete? Y más o menos ¿En serio? ¿Cómo es el diálogo? Y no El fotógrafo Me tocaron Grandes fotógrafos Y la verdad Que muy copados Pero sí Sí, sí No es una situación cómoda Porque vos tenés que mostrar La prenda Por ejemplo Que estés haciendo Yo hacía mucha ropa interior O mallas Bueno, ese tipo de cosas también Y tenés que mostrar Y no se puede doblar Y no se puede esto O sea, es tanto Que entonces empezás a Sí, sos una contorsionista Terminás agotada La gente se piensa Yo he hecho jornadas De 20 horas de fotos En Barcelona, por ejemplo Y tenés que sonreír Desde el minuto uno Sí Cuando te dicen ahora Y van a disparar Hasta el último Y sí Y sí Y si estás mal Y tenés problemas Y tuviste problemas en tu casa O te sentís mal O tenés el periodo Guardarlos en el cajón O tenés no sé cuánto Nada Es luz Ahí es todo luz Pero Y por ejemplo Te piden a esas poses Súper retorcidas Sí, y te retorces Y vos no te sentís Y decís No, pero espera Esto está un poco ridículo Y no podés decir Me parece demasiado No, porque Porque entendés Y porque uno después lo ve Porque el fotógrafo Uno pide para verlo Y te das cuenta Que claro Que tiene que ser así Para que la foto Luzca Y se pueda ver Todo bien Pero sí Igual ha cambiado mucho Las poses también han cambiado Con el paso de los años Por suerte Ahora ha cambiado también El tema de los pesos De las estaturas Hoy por hoy Todas las chicas Tienen acceso A lucir su ropa Hay cosas que me parece Perfecto ¿Entendés? No nos podemos quedar Con la chica Súper flaca De un 80 O sea Eso no existe No existe Bueno Vos empezaste Hoy hablábamos ¿No? De qué cuerpos Se pedían en los 90 Se podría decir Que en el diario de hoy Sos una chica hegemónica Sos blanca Tenés ojos claros Sos rubia Sos lo que se pedía antes Ahora tal vez Se te pediría menos Una modelo O sea Ahora capaz Que tendrías menos trabajo No sé No sé Yo hace Bueno Con esta apertura ¿No? Que decías No sé Puede ser Puede ser Bueno No Yo agarré una época Que eran todas latinas Se hacían cast Y si hay algo Que no tengo yo De latina Entonces Me llamaban De la agencia Y me dicen No porque piden No sé qué Iba Y eran todas Unas morochas Con unas curvas Divinas Imponentes Unos mujerones Preciosas Pero ¿Por qué me llaman Chiquilines Si saben Que de latina No tengo nada No, no Vos hacés el casting Porque nunca se sabe Porque eso también pasa En publicidad Es mucho que Nunca sabés Y a veces El director viene Y después termina Eligiendo otra cosa Entonces También está bueno Ir a A ciertos castings Porque nunca sabés Que termina eligiendo El director El que contrató Las agencias Son muchas las opiniones Para que la modelo Tienen que pasar Por varias etapas Y antes Que era mucho más fácil Antes uno iba Hacia el casting Te llamaban Por sí o por no Ahora es casting Callback Recallback Casting Tenés que ir como Tres, cuatro veces Entonces ¿Y qué cambia? De vez a vez Que te piden distinto Ay, no sé Que están más complicados O que tienen que justificar Los millones Que sale a hacer una publicidad No sé Pero a mí Confieso que me Te cansa Me cansa Me cansa Lo último De una sesión De fotos Y además La foto quedó Llega Al que va a armar La gráfica Y ahí aparece Una cosa que se llama Photoshop O afines Y sus derivados ¿Cómo te llevas con eso? ¿Cómo lo ves? Hay casos que han sido Paradigmáticos De modelos A los que les han borrado Una pierna Por ejemplo Una pierna Al ombligo No, yo estoy a favor Estoy a favor Del Photoshop Bien realizado ¿Qué sería bien realizado? Y bueno Que no te cambien la cara Que no te Que Que te puedan Hacer correcciones Desde Pero las correcciones No son solo En el cuerpo Y en la cara De la modelo Las correcciones Muchas veces También tienen que ver Con que por ejemplo Esta camisa Se ve de esta manera O está desplanchada Y ellos Te la arreglan Y te la estiran Un poco más Te la planchan O sea Existen muchas cosas En principio Que no me saquen El ombligo En una foto En principio Que no me saquen Una pierna Y que no me cambien La esencia Claro Que no te hagan El pelo morocho No Eso sería lo de menos Pero que sea Otra cara Otra nariz Otros ojos Otra boca Y un Yo soy un agente En Italia Llamé a la modelo Que viene de Uruguay Este ¿Tengo derecho O le digo por ejemplo Eso Estás bárbara Así Pero sabes que A mi me parece Que si te teñieras De pelirrojo Y te dibujamos Unas pequitas Vas a andar mejor Hace eso Te bajan esos lineazos Te pueden decir Si Te dicen Si Y tenés libertad Para agarrar y decir No Si 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 A mi en Milán Me dijeron Ay Tenés que adelgazar Un poquitito Porque sos de cara Como muy redondita Y bueno Es así mi cara Claro Y no dejaste De comer nada No sabes Esto es lo que comí Porque aparte Me iba a visitar A mis parientes Que los conocí allá Entonces yo Cuando no tenía trabajo Me tomaba un tren Y me iba Al lago Mayore En un lugar Que se llama La Veno En el lago Mayore Y entonces yo llegaba Y ellos me daban comida Y comida Y comida Y por supuesto Y por supuesto Que yo comía Escucha Cuando yo fui al pueblo Y que era mi abuelo En España Me bajé de un auto Y sentía una cosa En el cuerpo Que era Yo pertenezco acá Cuando llegaste a Italia A ver A una familia Que no conocías A personas que Está bien Tienen parte del paquete Genético en común Pero son desconocidos Desconocidos totales ¿Cómo te sentiste ahí? Ay bueno Ellos me hicieron sentir Muy bien Eran como gente Muy amorosa Como que se preocupaban Por mí Porque yo me decían Que me veían flaca Claro Entonces Se preocupaban por mí Entonces Eran un matrimonio mayor Muy amoroso Que venían en una casa Bien de esas De estilo de antes Por donde pasaban antes Los carruajes ¿Viste? Y bueno Después conocí A mis primas Y con una de esas Me fui a Florencia Y conocí a los padres de ella Entonces fue muy hermoso Y ver El cartel Que decía Aquiles De César Que mi padre se llama Aquiles Y entonces vi a otro Aquiles De César Que conocí Era como fuerte Después cuando El momento Que me dijeron Que me querían llevar Al cementerio Ya está No aparte ahí Hubo una disputa En la familia Como que una parte Me quería llevar a ver A los que ya no estaban más Y otra me decían ¿Qué vas a ir a ver? Por favor Me decían Entonces no No me interesó Pero me llamaba mucho La atención Todo ver el cartel De César Y decir Sí, sí Era raro Era raro Y lindo Y era Era movilizador Yo estaba muy sola Yo me acuerdo Estar caminando Por Milán Me ponía los Walkman Que mi novio Me había hecho Sí, me ponía los Walkman Y era responsable Con el dinero Porque yo tenía claro Que yo era un número Si yo no facturaba A mí me decían Besito, chau Y me tenía que volver Al Uruguay Vuelta para Montevideo Entonces Era muy responsable Entonces yo no gastaba No me compraba No iba No salía a bolichear No salía Entonces Pero eso no sería Pregunto, ¿no? Yo lo tengo de oídas ¿No es parte del cuidado Del cuerpo Y demás? Bueno, sí Pero también Es una edad Donde uno Está bueno Que pueda salir Y divertirse De hecho Salí dos veces Con una gran modelo Brasileña Que es hermosa Que se llama Isabelle Fontaina Que es mega conocida Que fue una de Los Ángeles De Victoria's Secret Yo me hice Amiga de ella Y como era más chica Que yo Ella tenía 15 años Ella había dejado La escuela A mí, claro Me sorprendía mucho Todo eso Lógico Yo decía ¿Cómo? Ella desde los 13 años Se había ido Por el mundo Con la madre Y claro Yo era más grande Yo tenía 20 Entonces A mí me sorprendía Mucho todo eso Y cómo gastaban Todo el dinero Que por ahí ganaban Lo gastaban Y lo gastaban Y yo Nada Yo lo que ganaba Que no ganaba Las cifras Que ganaba ella Que ella Trabajaba mucho Y le iba muy bien Este Nada Yo lo cuidaba Porque yo tenía que pagar El lugar donde vivía Que era carísimo Y Y tenía que Bueno Que solventarme En mi estadía Y aparte Yo quería conocer Quería pasear Quería traerme Algún mango Para el Uruguay Si podía Para poder alquilar Una parcela Para la carpa Por ejemplo Claro Hace un ratito Hablamos de lo hegemónico ¿Qué te pasó Una vez En un aeropuerto? ¿Fue en un aeropuerto Que llegaste Y te comiste Una cachetada Nomás Por ser blanquita? Sí Pero es un tema Medio conflictivo Para hablar Sobre todo En estos tiempos Es un poco Porque es como Una inversión De la carga ¿No? Sí El tema es que Yo No sé Yo nací como nací Como naciste tú Con el pelo De tal característica De los ojos De tal característica Pero Cuando una persona Rubia, blanca Y flaca Hace algún comentario Es Más observada Están como para darle Viste Como para la burla Mirá esta Que desde la posición De superioridad O de no sé cuánto Y Y no es así Yo he sido También Se han reído mucho Que de mis platas flacas Que de Porque era blanca Que yo era una niña Y me atormentaban Si me tenía el pelo Y le preguntaban A mi madre ¿Pero con qué le tenís el pelo? Y ¿Y por qué Sos tan rubia? ¿Y por qué sos tan blanca? ¿Y por qué No sé qué? ¿Y por qué te llamás Varina? Me decimos Un nombre rarísimo Claro Y bueno Y pasó una situación Bastante incómoda Pero claro Si yo la cuento Queda como que Es como difícil Me pegó una persona Este De raza negra Por ser rubia Liza y llanamente Yo llegué a Miami Y me pegó Me pegó Y fue Fue muy traumático Para mí Lógico Y si bien Pueden ser situaciones aisladas Por ser situaciones aisladas No deja de doler No deja de ser impactante Para vos Te lo llevo a otro lado Si querés Para no seguir por ese lado Si no por el otro Debe ser muy incómodo Sentir que uno No puede hablar De algunas cosas Por supuesto Por supuesto que sí Y claro que sí Me molesta Me molesta Sí Sí, sí Porque de mí sí hablan Estás más flaca ¿Por qué adelgazaste? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? Es como ese señalamiento Permanente Que tienen con el cuerpo Con el cuerpo de un chico ¿Por qué yo tengo que escuchar Permanentemente Si me dicen Si adelgacé Si no adelgacé Si no sé qué Pero ¿Por qué? Si yo no voy por la vida Diciéndole a la gente Y vos Tenés un gramo más ¿Y vos por qué te pusiste esto? ¿Y vos por qué te pusiste lo otro? Porque yo sí tengo Que aguantarme eso ¿Por qué? Claro No tengo ganas Como tampoco tengo ganas De mujeres reales No decimos marca Pero ya sabemos Por dónde vamos ¿Mujeres? ¿Qué es mujeres reales? Vos sos de mentira Yo soy una mujer real Claro ¿Qué soy yo? Yo soy una mujer real Como son las compañeras Que están acá en el piso Como vos sos un hombre real Entonces basta de eso Todos somos personas reales Y eso es lo que con los años Uno se va dando cuenta Porque al principio Por ahí en la vorágine De esa del trabajo De lo que Bueno yo Soy una persona Cero conflictiva Como que no No le prestaba tanta atención Por ahí Para esas cosas Y me decían Ay Marina Estás más flaca Estás más esto Estás malo Yo qué sé Pero ahora digo ¿Por qué yo me tengo Que bancar esto? Una última de cosas Que te tenés que bancar Nadie me pidió que cerrara Pero le hace a todo esto En épocas de redes Hace creo que tres años O dos años y pico Cuando empezó todo esto De la operación Océano Que hablaba De una red de hombres Que abusaba sexualmente De gurisas menores de edad Apareciste Supuestamente casada Con uno de ellos Al que ni siquiera conoces ¿Cómo se defiende Uno de esos? Que aparezcan Dicen No, acá hay un tipo procesado Y es tu marido No lo conozco Horrible Horrible La pasé muy mal Fueron Mirá Eso me enseñó mucho Yo por mi trabajo Le he hecho notas A todo el mundo A un montón de gente Entonces yo a esta persona Le hice una entrevista Obviamente que fui con El equipo de trabajo De Canal 12 Que eran dos o tres varones Que fueron conmigo A un lugar de motos Entonces yo le hice Una nota A raíz de las motos Y de un viaje Que la había realizado Entonces Hay Lo que hay El material que existe Es que yo Que de hecho No lo quería No lo quería hacer Porque a mí No me gustan las motos No me gustan las motos Pero bueno Ese tipo de nota de color Que uno la cierra ¿Viste? Entonces me dijeron Mis compañeros ¿Por qué no te subís En la moto? Yo tenía terror Y digo Por favor Y te filmamos Que te vas yendo Bueno Eso Sacaron fotos Y bueno Se ve que esta persona Lo tenía publicado Yo no tenía ni idea Y esta persona Bueno no sé Si tenía idea Porque esa persona Sí me acosó también A mí Ahí va En realidad En realidad Me acosó Pero yo siendo una mujer Una mujer adulta Supe manejarlo Pero Fue muy incómodo Sí Sí tuve que bloquearla A esa persona En varias ocasiones Y yo inclusive Distraída No me daba cuenta No me daba cuenta Y una amiga Me dijo Pero mirá Barina Que te empezó A seguir Ese señor Que te estaba molestando Y por ahí Me daba cuenta Y ese señor Como que me llamaba Y me insistía Que yo tenía Que yo tenía que salir Con él Y tenía ¿Y alguien Te pidió disculpas En algún momento Por haber tirado Esa información? Alguien te dijo Che mirá Le re Te pido mil disculpas Con mi mejor buena voluntad Me equivoqué en el dato Sí porque hay un Yo las quiero nombrar Pero Porque son mujeres maravillosas Que son las mujeres de negro Que yo Que yo he trabajado Trabajado He colaborado Con ellas Este Inclusive hice una foto Sobre Sobre la violencia Pero Alguien escribió Y puso que yo era La esposa de él Y que me estaban Protegiendo en Canal 12 Primero yo ya no estaba Ni siquiera trabajando En Canal 12 Ni siquiera eso Pero bueno Nadie se puso A mirar Que yo ni siquiera Nunca me casé Soy una mujer Que no se casó Viví en concubinato Bueno Pero más allá de eso Nadie se puso A analizar nada Y eso Iba por todos lados Y le llegó a mi tío Y yo pensaba Que mi tío Estaba delirando O sea Yo decía Pero no entiendo De qué me hablan Y ahí empezaron Llamados y llamados Y insultos Y toda esa gente Me fue pidiendo perdón Por interno Cuando yo le explico Al No sé Cómo llegué Hablé con un abogado Y yo ¿Qué hago? Y me dijo Nada Y le pregunté a mi padre Y me dijo Nada Y sabes ¿Y sabes qué? Fue lo mejor Porque fueron Tres, cuatro días De sufrimiento De que te atormenten Escribiéndote Y también yo pensaba Si yo fuera La esposa De este criminal De este ser Asqueroso Que por suerte Me enteré Que es tan cana Pero que le salió Baratísima No por lo que me hizo A mí Sino porque Lo que le hizo A estas chicas ¿Qué tendría yo Que ver? ¿Entendés? Claro, claro ¿Qué tendría que ver? Porque ese señor Capaz que No sé Su situación Familiar No sé si está casado No está casado Si tiene hijos Pero debe Creo que No sé Capaz que sí Debe tener hijos Debe tener hijos O una mujer O una ex mujer ¿Qué tiene que ver? El delito es de él Entonces ¿Qué tenía que ver yo Si ponía lo que hubiera sido? Entonces Una persona Que había visto Una hora De mi vida Me causó Me causó mucho dolor Me causó mucho dolor Sí Nos queda un bloque De charla con Marina Pensaba si el mundo De la pasarela Te generó algo Que después Tuviera utilidad Por llamarlo de alguna manera O te sirviera A la hora de hacer teatro Sí Sí Porque en realidad yo Desde que tengo uso De razón Yo siempre quise ser actriz Siempre Siendo así Yo creo que Me paraba Frente al espejo Y actuaba Pero bueno En ese momento Mis padres Eran Se encargaban Estaban como En otra cosa Situaciones familiares Por ahí Más complejas Que no se me podía Prestar atención A eso Que por ahí Yo tanto anhelaba Y no habían lugares Tampoco Donde ir a estudiar Era como más difícil Tenías que entrar A los 18 A la escuela De arte dramático Y bueno Y empecé Sí Empecé Hice películas En En Estoy en el Chevrolet Por ejemplo Sí, bueno Pero hice otra Joya Plata quemada Estoy en El viaje hacia el mar De Morosoli Ahí va Y ahí Y el teatro Bueno Arranqué en el 2009 Haciendo monólogos De la vagina Bueno Trabajado ¿Qué usas De la pasarela La conciencia De tener un cuerpo Sabes que tenés Brazos y piernas Para mí Que venía a diario Aprender a tener brazos Es tremendo Porque ahí no se veía Pero vos Siempre tuviste La conciencia De un cuerpo En exposición Entonces En el teatro Tenés a la gente Ahí al lado ¿Es lo mismo? ¿O no? No No me puse A pensar eso Pero Sin duda Creo que Los que trabajamos Con nuestro cuerpo Tenemos otra Otra tranquilidad También a la hora De mostrarnos Yo no tengo Ningún tipo de vergüenza De mostrar mi cuerpo Por supuesto Que me tiene que interesar Lo que voy a hacer O sea Hace poco Hace poco No En un momento Me llamaron para hacer Que tenía que hacer Tipo un desnudo No 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 me interesaba nada Pero capaz que Si me interesaba la obra Y era dentro de un contexto No sé qué Sí Pero Pero no Creo que Creo que sin duda Sí El modelaje Y el saber Este Manejar Nuestro cuerpo A la hora de fotografías Y a la hora de De la pasarela Creo que Que en algún punto Sin duda Ayuda Pero más ayuda El amor Que uno siente Al subirse A un escenario Ahora ¿Estamos grabando? Estamos a principio De octubre De 2022 Sí Estás haciendo teatro Estoy haciendo un éxito Contorno de comedia Estamos Sí Estamos Yo quise hacer comedia Yo venía de hacer Varios clásicos Como Verano y Humo De Tennessee Williams Como Las de Barranco Como mucho clásico Y me llamaron Del Teatro del Notariado Para hacer Este Una comedia Que ha ganado muchos premios Que se llama La obra que sale mal Que es con un elenco Maravilloso Con Leo Pachela Ale Martínez Bueno Grandes Bueno Son amigos Mariana Baquet Juan Luis Granato Que es el director Y Pablo Dívez Son los directores Y la verdad Que para mí Fue hermoso Comedia Con un tipo Como Pachela Al lado Debes aprender Un montón Supongo Yo tengo la percepción De Leo Como un gran comediante Con todos Con Javier Mas Con Pablo Isasmendi Son tremendos Yo lloro De la risa La parte es que Todos los viernes Siguen pasando Y yo sigo tentada Escucha Me queda una más De Cuando empezaste En pandemia Estuviste haciendo un ciclo Café con Marina Sí Bueno Eran entrevistas Eran charlas Sí Sí ¿Aplicaste ahí Digamos Aquello que habías aprendido En Utu Y en Lalicom? ¿Te acordás? Yo soy muy torpe Con las redes Muy torpe No sabía ser vivos Yo no sé Si te enteraste Que yo salí En un vivo Con palillos Atados acá Bueno Sí Sí Yo no sabía Cómo era Claro Yo apreté el botón Y después dije Ay me falta tal cosa Y yo no sé Si fue el día Que le hice una nota A Luciano Superbiel O algo Ese día se me cayó El café encima Me tuve que cambiar No sé Pero es como Que se iba grabando todo Bueno La gente lo que se rió Pero Me ayudó Y confieso Que lo hice por mí También Y por la gente Sin duda Y fue buenísimo Fue precioso hacerlo La gente lo agradecía Porque era una charla Súper amena Descontracturada Pero al mismo tiempo ¿Cómo te hallabas En el cambio de rol Digamos? Porque creo que tenés Más oficio De entrevistada Que de entrevistadora Me encanta entrevistar Te vas a sacar el lugar Pero Compartamos No Exacto Estamos para compartir Yo estoy para compartir Algo contigo Todos los programas Regalamos un libro Sí Lo sé Libros de autores nacionales Y en este caso Una novela De Mercedes Estramil Se llama España Help Se nos ocurría con Martín Porque A ver Tiene un poco De contracara De tu vida En algunos aspectos En otros no Pero es una mujer De unos 30 años Que decide ir a Europa Buscando salvar su vida Prácticamente En tu caso En realidad Europa apareció Como parte del camino Esta mujer Se va a España Pero en el medio Inventa un mundo De fantasías En el cual Por ejemplo Es pareja de David Lynch En algún momento Mirá Nada más y nada menos Bueno eso Porque eligió por bajo Vos anduviste por grandes pasarelas Que capaz que para muchas También puede ser un sueño En algún momento Como el de la protagonista De la novela Así que bueno Que la disfrutes Muchísimas gracias Gracias por la invitación Y bueno Gracias por la charla Gracias por venir Un placer Y bueno Lo voy a leer Muchísimas gracias Qué lindo que te regalen libros Bueno Me alegro Marina de César Gracias por ver el video